Linda tarde de sol aquí a la cooperativa de Teatro Independiente, porque en minutos nada más arranca el show. Estamos con el Colo Pascal de San Nicolás, que nos va a contar cómo se prepara para esta función, pero cómo se han preparado para las funciones anteriores, porque ya vemos que esto viene ya de hace más de una semana. Sí, qué tal, buenos días, buenas tardes. Agradeciendo el clima, que el viernes pasado no lo pudimos hacer. Vinimos haciendo funciones de lunes a jueves, la semana pasada, con dos funciones diarias, tanto en la cooperativa como en la sociedad francesa, fácil, pasaron cerca de 1.800 niños y niñas en los dos lugares. Fuimos también a algunas escuelas, estamos realmente muy felices por ser el primer Festival Nacional de Títeres, Sal Títeres, con un elenco diábolo de San Nicolás y Bandespuma de Mendoza. La verdad es que es impresionante lo que han logrado, el movimiento además de las escuelas, se trasladan a la Plaza San Martín, una imagen espectacular. Sí, bueno, el enorme apoyo a la Municipalidad, el enorme apoyo a la inspectora de Distritales, que nos hicieron un apoyo enorme, que gracias a ellas, es que vinieron todos los jardines, todos los primeros y segundo grados. Ver la caravana de los niños y niñas divirtiéndose, que vienen con maracas, vienen con máscara, felices cantando, bueno, la banda, que también vino cantando esta banda dominguera. La verdad que por ser el primero estamos sumamente agradecidos, esperemos que sea el primero de muchos y que ya Salto tenga este Festival de Títeres todos los años y esté institucionalizado. Excelente. Bueno, eso es una buena idea. Digo, este es el primer año que se hace entonces. Exactamente, el primer año, bueno, vinimos con la propuesta con Banda Espuma de Mendoza, vinimos, se lo presentamos a César, él dijo que sí, apoyemos, se lo presentamos a Maricel Rodríguez, dijo sí, hagámoslo, lo empezamos a pergueñar, lo empezamos a armar, a diseñar, y hoy nos vamos felices, hoy es la última función, tanto acá como en la francesa, nos vamos felices porque en total entre las dos salas y las escuelas, 2.100 chicos más o menos disfrutaron de los títeres, nosotros nos vamos felices, agradecidos porque bueno, Salto para mí es como una casa, vengo del año 90 haciendo teatro acá, y cómo se abrieron las puertas, y sobre todo es ver a los niños y las niñas divirtiéndose, reír, que se quieren sacar fotos con los títeres, pasear por las calles cantando, bailando, bueno, eso es una fiesta, una fiesta de los títeres. Bueno, y esto que decías es interesante, porque hacen show de títeres, o sea, algo que generación tras generación no pierde vigencia, todos nos hemos divertido en algún momento, en alguna etapa de la vida con los títeres, y hoy se mantiene firme. Es un arte milenario, decía Villafaño sobre todo, decía que el primer hombre cuando hizo una sombra era la caverna con el fuego, ya fue el primer titiritero, porque le contaba historias a sus hijos y a su familia haciendo teatro de sombra. Entonces mirá de dónde viene, y hoy viendo que todos los chicos con la compo, con el celular, todos vienen y disfrutan de la magia de los títeres, se dejan llevar por la historia, la disfrutan, entonces va así, esto no muere. Es un arte que no va a morir, no va a morir jamás, porque, bueno, los chicos agarran una caja de cartón y hacen un auto, hacen un avión, con dos tacitas, capaz que se enamoran, o se pelean, o juegan. Entonces, ver los chicos cuando ven los títeres es como que es natural para ellos. ¿Y es su imaginación plasmada en un teatro como este, por ejemplo? La imaginación de los niños y las niñas es inabarcable, es terrible. Nosotros hacemos, nosotros, yo siempre digo, me preguntan, ¿cuál es la magia de los títeres? No sé. No sé, ni lo quiero saber. Yo, es más, por ahí disfruto muchísimo verlos de abajo, los títeres. Yo me pongo a mirar y digo, qué bueno que está detrás. Y cuando voy a ver funciones de compañeros, y me divierto muchísimo. O sea, no quiero saber cuál es la magia, pero está, la magia está. Eso es lo importante. Bueno, contanos, digo, cómo arranca un show, sin spoilear nada por ahí, pero contanos un poquito de la interna del show. ¿Cómo se presenta? ¿Hacen una presentación? ¿Hacen chistes? Sí, en mi caso, bueno, es algo, presento, presento más o menos lo que va a ser el espectáculo. Tiene que ver con un panadero muy bueno que hace pan para regalarle a los vecinos. Y aparece un diablo que se lo quiere robar. Entonces, primero hago un juego para que le pierdan el miedo al diablo, al que lo tenga. Porque aparece y por ahí alguno, ¡ah! Bueno, entonces hago un juego para que le pierdan ese miedo. Y después ya me voy detrás del retablo y aparecen los personajes. Y hay juegos, corridas, hay mucha participación con los niños y la niña, mucha participación. Y lo que tratamos de llevar es que es un espectáculo que tiene que ver con el no egoísmo, con el compartir, con el ser solidario. Siempre todos los espectáculos que tenemos con Diabolo tienen un mensaje fuerte. Así que, bueno, hace 18 años que venimos siendo titiriteros, viajando por el país y por Latinoamérica. Estuvimos en Colombia, en México, en Bolivia, en Chile, en Venezuela, en Ecuador, y en Argentina un montón. Pero cada función es especial. Vos me agarrás de acá afuera porque ya estoy nervioso, esperando que vengan los chicos. Y ya me agarran los nervios y voy a entrar y voy a estar todo nervioso hasta que los titres me salvan. Ya aparecen ellos y ya listo, me salvaron, ya estoy. Me encanta, me encanta, la verdad, aparte me gusta mucho ver esto que vos decías anteriormente. Los chicos vienen, recorren la calle, disfrutan, vienen con lo que han preparado, con sus máscaras, con sus... Bueno, nada, eso, los chicos lo disfrutan y eso es lo más importante. No hay otro premio que la sonrisa de un niño. Yo creo que no hay otro premio. No venimos ni por la plata, ni por nada. Venimos por la sonrisa de los niños y por esto, por la felicidad que ya nos venían allá con la caravana, vienen cantando felices, se van después de la función, se van felices, entonces ya está, ya está, ¿no? Sí, nos vamos con el espíritu así grandote, llena de alegría y con la promesa de volver al segundo festival nacional de titres, Saltitres. ¿Tienen más o menos fecha para ese segundo festival o no? Más o menos queremos que sea en esta época. ¿En esta época todos los años? Todos los años en esta época. Quizás no venga Diablo y Van de Espuma, vengan otros titriteros, pero nosotros lo que estamos haciendo es eso, es que esto sea de salto. No, ni de Diablo ni de Van de Espuma, que sea de salto. Que sea de ustedes.